¿Cómo se puede hacer cambios para lograr la realidad que queremos? Hoy vamos a estar hablando de hacer cambios para llegar a lograr la realidad que queremos. Es muy importante saber que nosotros vamos recibiendo programas desde incluso antes de nacer y desde nuestra crianza. Y esos programas nos fueron limitando. Entonces es posible tener cambios de hábitos y cambios de conductas, trayendo al consciente, soltando el pasado y ir por la realidad que nosotros queremos para nuestra vida. Hoy nos visita Naimé y Pedro Santángelo que nos va a estar contando estos temas. Buenas noches chicos, gracias por venir, gracias por acercarse. Un placer volver a, bueno, a Naimé volver a tenerte. Pedro, la primera vez que estás en el programa. Gracias, Juanjo querido, gracias a vos por la invitación. Sí, sí, muchas gracias. Contame un poquito, ¿cómo es? ¿Cuáles son los primeros pasos para hacer estos cambios? Mirá, primero te voy a contar un poquito cómo surgió esto. A ver. Surgió dentro de las posibilidades que hay un equipo bastante importante de personas que quieren como dar lo que uno aprendió, lo que uno sabe o como uno vive principalmente cada una de las personas que va a dar la charla y que va a dar el taller. Los cambios que tuvo que hacer para lograr esto que vos contabas, ¿no? Y sí está bueno esto de los programas que venimos arrastrando desde hace mucho, que a veces uno cree que no. Y cuando uno cree que no, ahí está la posibilidad de decir, ¿será? Sí. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Y bueno, creo que a veces uno tiene que estar en un momento ahí, como difícil para lograr esto o para decir, bueno, necesito un cambio. Y bueno, siempre conjuga la palabra simple como esto, que sería simple, pero no fácil. Que son dos palabras bastante lindas. Una es que es simple y uno dice, sí, es tan simple. Y después uno lo quiere poner en práctica y no es tan fácil. Las palabras influyen mucho en estos programas, ¿no es cierto? Sí, se me pone la piel de gallina. Los pensamientos, ¿no? Exactamente. Creo que uno, digamos que lo que influye mucho, mucho es la emoción que le ponemos a un pensamiento. El pensamiento aparece y un poquito contar lo que vamos a charlar en el taller, pero muy poquito. Para mí lo importante sería ser el guardián de nuestros pensamientos. A ver, entender que los pensamientos van a venir siempre y tenemos, bueno, científicamente hablan de una cantidad inmensa, enorme por día de pensamientos. Sí. Y esos pensamientos los podemos poner en guardia. A ver, ¿qué vino? ¿Qué quiero que entre en mi ser? ¿Y qué dejarlo pasar? ¿Cuál me sirve y cuál no? Exactamente. ¿A cuál voy a valorizar? Esta sociedad o este sistema hace que tengamos mucha influencia del exterior y lleguen muchas imágenes y mucha información que no concuerda con lo que uno quiere vivir. Y el mirar, el sentir, el estar en ese entorno hace que, bueno, que lo incorporemos también. Y esos pensamientos hacen que los tengamos por mucho tiempo. ¿Cuál sería la idea? La idea, siempre cuento que cuando uno se va de vacaciones, se va a una montaña, dice, qué bien que me siento. Bueno, no estoy informado. A ver, una cosa es estar informado y otra cosa es estar inundado de información. Y ahí es un poco el guardián de los pensamientos. ¿Qué quiero o qué pensamiento viene? ¿Con qué pensamiento me voy a quedar? ¿O le voy a dar más atención? Y no sé por qué el humano tiene generalmente pensamientos casi siempre, la mayoría, negativos. Nos acordamos más de un trauma que de un... De una alegría. Exactamente. Bueno, por ahí esto es lo que vos contabas. De felicidad. ¿Y cómo es posible hacer esos cambios? Bueno, primero agradeciendo. Agradecer a vos, Juanjo, siempre por el espacio que esto abre, el campo cuántico. Y a Pedro por la invitación. Porque esto, a ver, nada... Habrás escuchado la frase, nada es casualidad, no es casualidad. Desde mi experiencia, que es un poco lo que vamos a transmitir en este taller, en este curso, en esta invitación que le vamos a hacer a la tribu para que se sume y empiece a manifestar lo que le gusta, contarte esto. Las posibilidades universales, si se quiere, de la fuente, por ejemplo, en mi caso, que es lo que hoy manifiesta este taller, ¿cómo fue? Bueno, todo pasó en el 2020, todo, ¿eh? Todo. La vida nos pasó en el 2020. La vida pasó en el 2020. Y las posibilidades de, por ejemplo, nunca había deseado un pedacito de tierra, que es lo que siempre encuentro. Y las posibilidades siempre las tuve. Claro. Económicas, de... Bueno, como no lo había deseado y en este encierro surgió la necesidad de decir, necesito tierra, necesito producir mi alimento... Bueno, se abrió el espacio Crearte, en Aime Crearte, donde los lunes, estar invitados también, de paso pasamos el chivo, estamos haciendo biodanza, ahí lo conozco a Pedro, fíjate cómo el universo, la fuente, lo que vos quieras llamarlo, te va contactando con las personas. Y a Pedro se le ocurrió después hacer el taller y entonces esta manifestación, ponele, de este espacio que hizo que lo conociera Pedro, que hoy vamos a hacer el taller, ¿cómo la obtuve? Deseándola en conexión con la mente y la emoción, pero además un truco que aprendí en este 2020 estudiando biodecodificación. Muy bien. Donde, un tip, te digo cortito, para la mente es mucho más fácil agradecer que imaginar. Eso lo aprendí hace poquito. ¿Qué quiere decir esto? Te dé el truco, truco. Sí. Vos querés un teléfono celular, sin que la pantalla esté... Sí, esté sano. Como es móvil a glas, esté rojo. Entonces, lo empezás a desear. Pero, en lugar de decir, ay, te pido, te pido, universo, bueno, vas al día después, o sea, todo esto en la mente, ¿no? Porque el universo es mental, el primer principio hermético. Vas al día después que ya, no importa el cómo, pero ya lo tenés, lo festejaste, sacaste fotos, vas al día después y recordás dónde lo fuiste a comprar, con qué pagaste, en qué foto te sacaste primero, inventás esa realidad o la recordás el día después y la agradeces. Como si ya... Lo tuvieras. Lo hubieses. O sea, es que para tu mente ya es un hecho. Claro. Así hacen llover los llamanes, así, así, sí, sí. Alguno, ¿no? Entonces, vos dirás, bueno, ¿por qué a algunos les funciona? ¿Por qué a otros no? Bueno, ahí habría que ver cada caso. ¿Qué es la falla? Pero esto es matemático, digamos. O funciona, funciona. Y esto me di cuenta en mí porque, bueno, después en el taller les voy a contar específicamente qué fue lo que pasó en mi caso particular, donde todos los profesionales tenemos experiencias para contar. Pero un poquito resumir de qué se trata esto de energía, porque todos estamos con la palabra... A ver, siempre hablo ahora que estoy con los productos alcalinos, ¿no? Porque un alimento, el pensamiento es un alimento, puede acidificar o alcalinizar tu cuerpo. Sí. Entonces, o estamos ácidos, sin oxígeno, o estamos alcalinos, llenos de oxígeno, de energía. Y esto hace que nuestra frecuencia emane al campo que nos rodea y por consecuencia otro principio que es causa y efecto, ley del péndulo, atraiga la vibración con la que estamos resonando. Tesla decía, si querés conocer el universo, pensá en función de energía, frecuencia, vibración. Exacto. Somos energía. Sí. También ahí me salió un temita que vamos a tratar en el taller. Nosotros estamos tratando de focalizar en los cambios de paradigma, que ya lo vamos a explicar bastante bien en el taller. Siempre escucho que tenemos una causa y produce un efecto. Y quizás que nosotros creamos que movemos algo y hay un efecto. Y es cierto que cuando cortamos una flor, quizás que se mueva una estrella, ¿no? Pero en el taller vamos a tratar de focalizarnos y dar algunos ítems para que sea más o menos parecido, pero diferente en el hecho de que yo voy a causar un efecto. Con un cambio de paradigma. Entonces lo que creo que no puedo, ahí va a surgir en ese taller, ver cuáles son las posibilidades de cambiar esa causa por un efecto, sino causar un efecto para que lo que quiero lo atraiga. Y ahí podemos hablar un poco de energía. La energía está en todos lados. Somos energía. Somos energía. Y creo que la palabra también tiene mucho que ver con la energía. Y cuando hablamos un poco de bienestar económico, también la parte de dinero también es energía. Y ahí está cuando pusimos el título máximo bienestar económico. ¿Cuál sería la causa de causar este efecto de un bienestar económico? Yo no sé cuánto le gustaría a las personas tener en su economía, en su haber para disfrutar, para ayudar, para colaborar. Así que por eso pusimos un máximo. El máximo lo pone cada uno. Y de eso se trata el taller, de poder en poco tiempo lograr ese máximo de bienestar. No solamente emocional, sino también económico, que van de la mano. En el estado de... La palabra sanación me gustó mucho, no en un sentido que no lo voy a tocar a la parte religiosa, sino la sanación viene de un estado de conciencia, de saber quién es uno y a ver qué estoy haciendo para cada vez estar mejor. En un libro de una médica que no me acuerdo cómo se llama, daba un poco el significado de que era estar enfermo. Que tampoco vamos a tocar el tema puntual, porque para eso están los profesionales. Pero después de haber leído ese libro, decía que cuando uno tiene un tiempo de mucho malestar, produce una causa. Entonces ahí está cuando uno está mal por mucho tiempo, y la causa sí, quizás que sea una dolencia. Entonces vamos a revertir eso. Vamos a ver cómo podemos salir de ese estado de malestar, que es simple, pero no muy fácil, para lograr ese bienestar. Y entonces podemos ir ahí, unir lo que es sanación de un bienestar emocional, libre, divertido, en paz, y ahí equilibrarlo un poco con la parte económica, que también hace falta. Es fundamental. Lo económico es, o sea, vivimos en una realidad, en una sociedad donde necesitamos la economía para subsistir y para llevar adelante un montón de cuestiones, incluso para darnos algunos gustos, porque también venimos a disfrutar, no venimos a sufrir nada más a este plato. Va a ser muy divertido, sobre todo jugando. Viste que el niño aprende jugando y no se da cuenta. El taller, por eso las ganas, el entusiasmo de invitarlos, porque va a ser muy práctico, divertido, y va a ser concreto para estas áreas maestras que nombraba Pedro, ¿no? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Salud, decía de Milonga. Pero a ver, vos estás, ay, en la plata, en la plata, ¿no? Y estás enfermo. ¿Qué elegís? ¿Tener plata o tener salud? O tener salud, claro, salud. O decís, bueno, ¿cuánto vale este pedazo de uña? Te corto este pedazo. Y te doy un millón de pesos. ¿Cuánto vale? Te corto un dedo, una mano. Entonces tomar esa conciencia de que ya somos próspero, que ya te... Millonarios ya somos. Sí. Entonces empezar, justamente vamos a trabajar qué es la conciencia, uno de los puntos, hay varios puntos a tocar. Y esto de divertido, ¿por qué? Porque suponete acá tenemos la bola mágica, el ingenio, y bueno, viste que uno dice, bueno, pedile tres deseos, ¿qué querés? Salud, dinero y amor, bueno, salud, ¿estás sano ahora? Sí. Ya tenés salud. Listo. Este dinero te doy un peso, ya tenés el dinero. Un peso. Amor, te doy un abrazo. No, no, pará, pero yo quería un poco más de plata. Bueno, ¿cuánto? Hay que saber pedir. Hay que saber, claro. Hay que saber a dónde está dirigido. No, claro, y el truco es, pedir es estar en carencia, porque vos ya le estás mandando al campo que no tenés. Que no tenés. Entonces, agradecer que ya entendés, esto es lo que te decía, de recordar lo que uno desea. Bueno, son truquitos que vamos a ir tirando bien específicamente. Igualmente está bueno porque primero tenemos que empezar con la letra A, como cuando vamos a la escuela, ¿no? Claro. Queremos aprender a leer y tenemos que ir a aprender, ya el primer día no vamos a aprender. Bueno, de esto se trata. Quizás que la función, claro, la función del taller es, digamos que en el segundo módulo, porque también hay otra sorpresa, darnos cuenta que tenemos que usar la letra A y acá estamos viendo que no hace falta pedir. Bueno, pero para el principio, para un principiante, está bueno aprender a pedir, porque después eso se suelta. En el taller vamos a hacer ese viaje. O sea, cómo aprendemos para después soltarlo y que lo que necesitemos aparezca sin pedirlo. Pero también tenemos que hacer como el genio, ¿no? Aprender que podemos... Claro. Yo me adelanté, me adelanté, me adelanté lo que se viene. Pero está bueno, está bueno. Paso a paso, es verdad. Está bueno. Creo que eso sería lo ideal de que no tengamos que dar ningún paso. Y creo que se puede. Todavía no usamos todo el coeficiente mental que tenemos para desarrollar. A mí me encanta estar en este planeta, siempre digo que no soy de acá, que estoy viajando un rato por acá, y que viene con un porcentaje de inteligencia mental, ¿no? Y que tenemos mucho para desarrollar. Y esto viene acelerado. O sea, que hay que alinearse, porque rápido, esto viene muy a hacer. Gracias que tengo la posibilidad de estar en este momento, en este momento mágico. Por ahí nos cuentan que hay crisis, que hay problemas. Y yo creo que esto es tan mágico y tan hermoso que otras generaciones no lo pudieron vivir. Y digo, lo que viene, qué fascinante será, ¿no? Lo único que me resuena es no creerme que todo lo de afuera va a ser útil, sino encontrarme conmigo para entender que desde mi ser puedo lograr también muchas cosas que no están en el exterior y que aparecen y que las atraigo. Bueno, un poco eso del taller. Esto de crear magia, ¿no? De crear la realidad que queremos a partir de la magia. Somos magos. Totalmente. ¿En qué va a costar el taller? Porque no son ustedes dos nomás. Ah, no. ¿Quiénes van a estar participando? Esperate, esperate. Es un gran equipo. Somos diez, se podría decir, profesionales o locos sueltos. Sí, también. ¿Qué preferiría? ¿Terapeutas? Seres extraordinarios con una experiencia y una sapiencia, si hablo de duría, también me gustaría nombrarlos. Sí. Vamos a tener Abrecht y Grifín en orden. Andrés Bernasconi, Susana Schroeder, Moni Pese, bueno, el maestro quien aquí está. Abrecht, Viviana Cuestas, Luisa Ríos, Juan Díaz, Carmen Cristin y quien te habla. ¿Y cuáles son? ¿Qué puntos van a tocar cada uno? ¿Qué actividades van a estar presentando? Bueno, mirá, son dos invitaciones, dos domingos. Dos domingos. El 8 de mayo. Mirá, son puntos que acá en el flyer están, pero obviamente, como te digo. Todo va a surgir. A ver, yo creo que nuestro lema es conectarnos con la energía del presente, porque vos podés predeterminar todo, pero después también hay algo que trasciende a tu voluntad, que es obedecer a lo que está pasando en ese momento. Pero, mirá los puntos. Dejar el pasado, los paradigmas, como decía Pedro, que esta cuestión, vamos a profundizar. Intención, clara y elevada. Vamos a hablar de autorregulación, de la coherencia de lo que decimos, hacemos y pensamos. Fundamental este punto. Pensar, sentir y hacer en concordancia. Claro, porque si no, se está manifestando cualquier cosa. Generalmente, tenemos siempre dos posibilidades. O pienso y siento, o hago y siento. Y es muy complicado tener los tres en eje. O sea, me pasa a mí, que a lo mejor en el día puedo lograr eso por un tiempo. Sí. E intento cada vez al otro día poder lograrlo más. O en situaciones, ¿no? Una situación lo puedo hacer y otra situación no. Sí, sí. Siempre digo que nosotros como humanos nos interesa ir a algún lugar porque lo pensamos, ¿no? Porque es racional. Quiero ir allá, me gusta. Y quizás siento otra necesidad de ir a otro lado, que me lleva, me lleva. Y ahí estoy en un tire y afloje, ¿no? Con lo que pienso y lo que siento. Y es un lío centrarme en lo que pienso, siento y quiero. Y hago. Y hago aparte. Bueno, pero se logra. Se logra con una tarea como lo que vamos a intentar, que todos logren esto en el taller. Que en el segundo módulo ya tengamos como un aprendizaje. Siempre digo que cuando repetimos muchas veces las mismas cosas, nos quedan grabadas. Si no, no hay posibilidad. Entonces, esa frecuencia que tenemos que alinearlo es diario. Yo creo que el disfrute de la vida y el cambio en uno, viene haciendo un montón de cosas hasta hoy. Y digo, no, no funciona, no funciona. Miro para atrás y siempre hice lo mismo. Y siempre hiciste lo mismo. Siempre hice lo mismo. Y siempre estuve luchando entre, ¿lo hago o lo siento? No, pero hoy, bueno. Eso es lo que vamos a tratar en el taller. El cómo. Cómo logramos lo que vos decías. Es estar en eje. Que es mágico. La verdad que es una magia. Porque quería aportar acá lo que decía Pedro. En mi caso particular me he leído todos los libros, o fumados, todos los libros de ley de atracción, del secreto. Pero no me funcionaba. No me funcionaba. Después le dejé de dar bolilla. Hasta que pasó el 2020, como te digo. Y empecé a decir, ah, bueno. Y ahora tengo la herramienta de decir, bueno, a ver, desde mi lugar, que no quiere decir que te funcione a vos, que le funcione a él. Te puedo decir lo que a mí me funcionó. Tomando conciencia de por qué leyéndome los libros no me funcionó. Pude manifestar lo que antes no. Entonces, todas estas pequeñas experiencias creo que pueden sumar semillitas de conciencia a los que vengan, porque se van a divertir. Y esa es la idea. Eso es fundamental. Vamos, Pedro tiene también esa habilidad, ¿no? De integrarnos, de armar ese círculo. ¿Qué querías decir, Pedro? Sí, que me gusta mucho la palabra magia. Es algo que no se expresa siempre. Somos hacedores de magia. Sí, y comúnmente el humano no lo cree. Tenemos que ir a un mago que nos diga una opción. Que nos haga ilusiones. Claro, y ahí miramos, che, será cierto. Y yo lo puedo crear. Yo puedo crear una magia. Puedo atraer lo que quiero. Hacer magia en mi vida. Totalmente. O sea, si yo creé en mi vida hasta ahora, también tengo que saber que si no tengo ganas de seguir como estoy, puedo crear otra. Y no es dejar de ser quien soy, sino dejar de ser quien era para ser alguien nuevo. Ahí podemos hablar un poco en el taller de la parte de sanación, ¿no? Yo no puedo sanar un síntoma de mi cuerpo siendo siempre el mismo. Si yo cambio y soy otro, ese síntoma desaparece porque no le doy lugar a que esté. Entonces, el viejo, siempre digo que hubo un clic que empecé a darme cuenta que el Pedro Viejo estaba acá más lejos. Igualmente se acerca de vez en cuando y hay que frenarlo. O viene y te cuenta al oído, che, mirá, estaba bueno lo que hacía y ahora no... Bueno, está bueno escucharlo, pero uno tiene que saber que uno puede crear lo que quiere. Y es mágico, y es día a día, y se logra, y es un juego, que al principio es un juego que parece que no va a ser realidad. Y al tiempo, bueno, como pedir un vaso de agua. A mí me encanta pedir un vaso de agua y siempre viene alguien y dice, me sobra un vaso de agua, ¿lo querés? Genial. Pará, pará, acá tengo una anécdota para contarte. Es muy gracioso porque estábamos armando el taller con los puntos en la casa de Pedro. Y él después de ahí tenía una peña en su casa, dice, uy, se me olvidé de comprar agua, dice, no tengo agua, qué sé yo. Pero ya va a venir alguien que seguro va a traer... Va a traer agua. No terminó, pero no terminó de decir, acá traje agua. Apareció alguien. Entonces, lo que estoy aprendiendo de él también, muy interesante, muy interesante, el que mientras más da, él dice, ¿no? Mientras más doy, más recibo. Claro, es como que, ¿no? Y bueno, son cosas que vos decís. Porque acá es donde vienen los programas. No, 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 hay que cuidar la plata, el dinero, no, hay que ahorrar, hay que, y qué sé yo. Y son programas que no funcionan. De carencia que no tenemos. Una, él iba a contar, porque lo voy a contar en el taller y está bueno. Sí. Que uno, me gusta porque soy muy observador y explorador, ¿no? Y me agrada cuando voy a una casa o en mi casa viene alguien y, che, tenés todas las luces prendidas. Ajá, un buen síntoma de carencia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, por ahí, bueno, tenés ganas de apagarla, apagarla. No, porque es lo que te va a venir de luz. Y ya estoy pensando en eso negativo, la carencia, lo que me va a faltar. Y en algunos casos, de algunas personas que tengo más confianza, le digo, me encanta tener mi casa con las luces prendidas. Claro, la disfruto. Cuando me voy a dormir, quizás voy y apago todas las luces, pero es porque lo disfruta. No es porque tenga ganas de mostrar mi casa con todas las luces, no. Porque a mí me hace sentir bien y me agrada que mis plantas también de noche tengan luz, los animales. Yo, personalmente, de disfrutar. Y bueno, por ahí veo cuando escuchamos a las personas esa posibilidad que es fácil de cambiar. Cerrá la canilla, que estamos gastando mucha agua. Sí. Que está bueno, yo no estoy en contra de ahorrar, ¿no? Pero el ahorro tiene que ser porque tengo ganas de ahorrar, no porque tengo una carencia, no porque no voy a llegar a pagar eso. No, por una cuestión ecológica. Claro, bueno, voy a cerrar la canilla para, claro. Pero por ahí tenemos luz solar y tenemos la carencia tránsito y vamos, la apagamos. Es un programa, es un programa. Es un programa. También otro contacto con Pedro fue el tema de la huerta, ¿no? O sea, proponerme producir el propio alimento. Eso es fantástico. Y la maravilla, me di cuenta, porque a veces la iluminación te sucede en un segundo, ¿no? Y hay que tomarlo. Esto de que una sola plantita de ponele, vamos a poner rúcula, tomate, ya te da semillas infinitas para poder producir más. Y ese más, y ese más, es imposible, es imposible que, o sea, ya vos podés ver eso y ves la infinitud, nunca podés estar en carencia. Claro. Nunca. Vos hablabas hoy de la gratitud, que lo vamos a tocar en el segundo módulo, porque primero es un poco más las letras A, B, C y después ya llegamos. Pero también entendí cuando hablaste del dar, es terriblemente difícil dar. Dar. Y no se enoja. A mí estuve mucho tiempo enojado por dar. Pero un tomate no se enoja dando semillas, ¿viste? No, 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 no. Porque no es natural. Y esa gratitud tiene mucho que ver con el dar. Y el dar enoja, porque a veces quiero que si le doy... Quiero recibir algo a cambio. Sí, y encima que me lo dé el que yo le di. Claro. Y por ahí no pasa. Y por ahí vuelvo, por otro lado. Claro, totalmente. Eso es el programa que nuestro... No hay culpables, ¿no? Porque nuestros padres nos enseñaron, la escuela nos enseñaron. Hay todo un dispositivo que hace que... Para sostener... Bueno, no importa, no vamos a entrar en sistemas conspiranoicos, porque me copo y no termino nada. Pero comprender que eso se puede cortar. Somos responsables para darnos cuenta que nos han programado para sentir, pensar así, que no es nuestro. Lo cortamos conscientemente. Hay formas, hay rituales, hay herramientas donde le decimos, esto es tuyo, no me pertenece más. Bien. Y a partir de ahí tomar las riendas para crear nuestra propia vida como más nos gusta imaginarla. Esa es la magia. Esa es la magia. Pero y es... Pero... O sea, te lo firmo ya que es así. Que es posible. Que es posible. Eso es lo fantástico. Claro. Todos tenemos ese poder. Porque si estamos en este plano, soy una convencida de que traemos... Y en este tiempo, ¿no? Y en este tiempo... Este aquí y ahora es fundamental para eso. Cada quien, personalmente, individualmente, dones, habilidades y talentos que vos tenés... Y yo no tengo, él tiene y yo no tengo, nadie tiene individualmente. Y si no nos damos cuenta, para ponerlo al servicio de los otros, se pierde. Se pierde. Potenciar eso en el otro es, en mí, personalmente, una alegría inmensa. O sea, es... Es fantástico. Ya está. Puedo morir Mariana que ya está. Va a ser sumamente sanador y movilizador. Cuéntenle a la gente, ya estamos sobre el final. ¿Cuándo va a ser este taller? ¿Cómo son los módulos? ¿Y dónde se puede contactar para inscribirse? Todo tuyo. Bueno, los módulos van a ser el domingo 8 de mayo. Mayo. De 6 de la tarde a 9 de la noche. También te quería contar un poquito que cuando cerremos, vamos a cerrar con una mini muestra de una mini clase de biodanza, que es para poner en práctica un poco el taller, ¿no? Bien. Para moderna. Quien se quiera quedar. Es libre. Y está bueno. Todo es libre. No, no, antes de la 21. Antes de la 21. Dentro del taller. Dentro del taller. Dentro del taller. Lo lindo es que se quede después va a haber una degustación de unos aguchitos. Si hay gente vegetariana va a haber alguna comidita también para ellos. Vamos a degustar un vinito o una agua o una gaseosa cuando termina el taller. También tenemos que explicar que este taller es a beneficio de todo lo recaudado a una institución de venado, que ahí la pusimos en todas las propagandas. Y siempre digo, si el taller lo hacemos para recaudar para nosotros, no podríamos dar este taller, que es de abundancia, ¿no? Es dar. Que es dar. Y para eso estamos haciendo este taller. Para que todos podamos dar lo que uno a veces no cree que puede dar. Y ese sistema se va a cambiar. Esto de que muchos no tienen y pocos sí. Tenemos que cambiar este paradigma de que tenemos que ser, muchos tenemos, y que a nadie le falte. Esa sería la idea de este principio del taller. Incluso el costo de plata simbólico. Sí, por supuesto. Sí, son 300 pesos la entrada, beneficio del centro de día Pablo VI, ¿no? A ver, todo se multiplica porque nuestra intención está puesta en transformar a quienes vengan jugando, bueno, contando, interactuando. Va a ser muy dinámico. No haces esos cursos que te sentás a escuchar solamente. No, no, para nada. Va a ir a divertirse, a pasarla bien. Eso mismo. A interactuar. Si no es divertido, para nosotros no existe, ¿no? Entonces, eso, vénganse dispuestos a disfrutar del momento, de ese momento presente, dejando que la cosa suceda. Dejando que la cosa suceda. Y va a ser un momento para uno. Exactamente. Regalarse ese momento, ¿no? Claro, ese momento, sí, sí, sí. Chicos, muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, ya estaremos contando después cuáles fueron los resultados. Buenísimo. Y a hablar. Gracias. Gracias a vos. Gracias.